La selección femenina de fútbol canadiense acaba de lograr su clasificación a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. La selección ganó los tres partidos del grupo A y hubiese quedado primera si no le aplicaban la sanción. Te contamos todos los detalles aquí en La Pelotita. ¿Qué tal hinchapelotas? Mi nombre es Carlos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde te traemos todo lo mejor sobre el fútbol canadiense en español. Canadá logró su pase a cuartos de final logrando ganar sus tres partidos del grupo A frente a las selecciones de Nueva Zelanda, Francia y Colombia. Las muchachas lograron imponer su rebeldía en el campo. Sin la resta de los seis puntos, esto hubiese sido un puntaje ideal. Nueve puntos en tres partidos. Como lo explicamos en nuestro video anterior de nuestro canal, la entrenadora de la selección de Canadá, Beth Prisman, junto a sus asistentes Joseph Lombardi y Jasmine Mander, han sido removidos de la selección, tras ser acusados por espiar los entrenamientos de Nueva Zelanda. Si no has visto el video, te recomendamos verlo porque allí te explicamos todo el drama del dron. Pero volviendo al tema, Canadá Soccer apeló la sanción impuesta por la FIFA en la resta de seis puntos. La FIFA rechazó dicha apelación y se mantuvo firme en su sanción. Canadá tenía que jugar el torneo con menos seis puntos. Una sanción merecida, ya que las jugadoras tuvieron que pagar el grave error del comando técnico. Pero a pesar de la resta de puntos, la selección canadiense se mantuvo firme en el torneo. Su juego y rebeldía en el campo estuvieron presentes. Las de la hoja de maple le demostraron al mundo que no están para irse a ningún lado y que van a seguir defendiendo la medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Canadá está en los cuartos de final al clasificarse como segunda por debajo de Francia. Sin la resta de puntos, debieron haber quedado primeras. Pero dejando los temas extra futbolísticos detrás, vamos a meternos de lleno en lo que pasó en el terreno de juego. El primer rival fue Nueva Zelanda. La selección canadiense pudo imponerse por dos goles a uno. Era un partido que tenía al mundo entero viéndolas. Con drones o sin drones, Canadá se lleva la victoria con goles de Chloé Lacasse y de Evelyn Viennes. Canadá hizo lo suyo, ganó su partido y las críticas caían como la lluvia de París. En el segundo encuentro del grupo, Canadá tuvo un partido durísimo frente al seleccionado francés. Con la localía en contra y con una Francia que arrancó dominando el encuentro, las canadienses pudieron llevarse su segunda victoria olímpica. Canadá le voltea el partido a las locales con goles de Jesse Fleming y de Vanessa Giles. Con esta segunda victoria, Canadá cumplía la sanción impuesta por la FIFA y lograba hacer menos seis puntos. El partido, del todo por el todo, iba a jugarse al final. Canadá tendría una dura cita frente al seleccionado colombiano. Colombia fue la sorpresa del Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023. Las canadienses derrotaron al cuadro cafetero por un gol en un partido muy trabado y muy físico. Vanessa Giles nuevamente se encuentra con el gol y le da pase a la hoja de maple a los cuartos de final. Canadá suma sus primeros tres puntazos oficiales. La selección canadiense se enfrentará a la selección alemana en la ciudad de Marsella por los cuartos de final el próximo 8 de agosto. Si bien estos son los Juegos Olímpicos de verano, para el canadiense son como si fueran de invierno y no porque estemos precisamente en esa estación. En Canadá, los inviernos pueden tener menos 20 grados centígrados, pero las sensaciones térmicas son de menos 32. Y eso es exactamente lo que produjo la sanción que le aplicó la FIFA a la selección canadiense. Tres puntos oficiales, pero con una sensación de nueve puntos. Nos vemos en el próximo video, pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la gloriosa campanita. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el desempeño futbolístico de la selección canadiense en los Juegos Olímpicos? Déjanos saber aquí debajo en los comentarios. Y recuerda que el fútbol canadiense se escucha mejor en español. ¡Suscríbete al canal!